¡Ah! ¡Ayúdolo! ¡Váganlo, váganlo! ¡Dale! ¡Váganlo, ayúdolo! ¡Dale! En este momento voy a revelar la identidad del payaso ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Y bueno chicos, pasó más de 20 horas y acá está el payaso Y ahora vamos a torturarlo por todo lo que nos hizo Si, vamos a torturarlo Por todo lo que nos hizo ¿Dónde está el payaso Carlos? ¡No! ¡Ey! ¡Te dije! No, 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 yo te dije que era una mala idea dejarlo suelo acá Yo para que ya les tendría que haber quedado ¡Pah! ¡No! ¡Era la oportunidad perfecta para sacar información al payaso! Y ahora se nos escapó ¡Claro! En ese momento era todo ¡Dale! Pero habíamos dejado la ventana... ¡Cegada! ¡Giego! ¡Mira esta altura! ¡No fue! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Pero mira si vino otro payaso! Y además puede aparecer en noticias porque ahora estamos en cuarentena La policía le puede agarrar al payaso o no ¡Es verdad! ¡Digardo! ¡Shh! 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 ¡Yo no lo voy! ¡Ah! ¡Venla, A ver, A ver! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hágalo housing! ¡Hágalo! ¡Hágalo! ¡Fágalo! ¡Ponlo en cuarentena! ¡Chicos! ¿Qué? ¿Te estas burlando de nosotros y te estas ocultando? ¡Ay no! ¡Arca. Estoy. ¡Arca. Estoy. ¡Y yo quiero saber Jack mismo quién es! ¿Porqué nos las haces tanto mal? ¡Soy más inteligente que ustedes! ¿Porqué nos haces tanto humano? ¡Así inteligente que ustedes! ¡No de lo que está bajando properly! Voy a hacerle los retos, y con Cris te voy a dar la información ¡Uhh! Nos va a hacer unos retos, o sea, esto es lo que me dijo Exy Que el payaso hace retos para así darnos información ¿De dónde puede venir él? ¿De dónde puede...? ¿Reto de qué? ¡Hablar! ¿Reto de qué? ¿Qué quieres hacer? Quiero medir tu fuerza ¿Quieres medir mi fuerza? ¡Mira mío! ¿Qué es esto? ¿Pero qué van a hacer? ¿La punta tipo así? No sé, pero... ¿Qué fuerza? ¿Qué fuerza hablas? ¿Pero no es flaquito? ¿Qué fuerza hablas? ¿Te ganan en dos segundos, Carlito? ¿Qué decís? Y mirá esos brazos de fideo ¡Payaso de fideo! ¡Payaso de fideo le vamos a decir ahora! ¡Chicos! ¡A partir de ahora este payaso es payaso de fideo! ¡Payaso de tallarín! ¡Tallarín! ¡Lasta! ¡Eh! ¿Puedo hacer esto? Sí ¡Payaso de fideo! ¡Si! Si puedes hacer más de 10, te doy información ¿Sabes qué, payaso tallarín? Esto lo vamos a hacer Pero no ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy gracioso! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto lo vamos a hacer ¿Sabes qué? Lo vamos a hacer en otro ambiente ¡Vamos! Y chicos, antes de empezar todo este reto que tiene el payaso Quiero decir ¿Qué? ¡Feliz cumpleaños, Melu! ¡Es el cumpleaños de Belén! Un fuerte aplaudos, chicos Tienes que hacer un baile por tu cumpleaños Un bailecito Un bailar Lo cantamos acá con todos los fans 3, 2, 1 Cumpleaños, Belén ¡Belén! 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 ¡Fíjate! ¡Sigo conmigo! ¡Es mi cumpleaños! ¡Vas a cumplir el reto! Diego, ¿tú también quieres hacerlo? ¿Él tiene que hacer, Diego o no? ¡No puede! ¿Por qué? ¡Me estás retando! ¡Uhhhh! ¡Halo un reto a él! Se llama Pelea Que empiece Diego, yo lo grabo Pero sabes que, antes de eso Vamos a hacer unas tomas muy sexys De la cumpleañera Bueno payaso, ya que tanto retaste A Diego, yo te voy a retar A vos también Diego tiene que hacer las lagartijas pero contigo Encima Las lagartijas que tu dices, payaso Pero puede estar encima, ¿te parece? A ver, dame la mano Claro si le parece, también hay que hacer Tallarín Yo creo que mi primo Puede Vamos a demostrarlo, ok 3, 2, 1 Vamos Diego, demuestra Demuestra el payaso tallarín Demuestra 1, 2, 3, 4, 6, 7 Vamos Diego ¿Qué pasa? Bueno y onda también El payaso no tenés nada 10 10 ¿Paso o no paso? ¿Paso Diego o no paso? Me ilio pero le falta un poco Ahora vamos Ahora voy yo Y vamos a demostrar que el team Carlitos puede No hay pesedo Dale, dale Carlitos, dale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12 Y lo cumplió Lo ganamos Lo gané Ves Basta Ay, esta vez se nació Vino y cumplieron con el reto Pero antes de dar la información Tengo otro reto más Que reto, a ver Que puedan evitar este paso de baño A ver, a ver chicos Puedan seguir, puedan seguir 3, 2, 1 No es fácil No es fácil, pasamos tu reto payaso Es fácil El baile de Fortnite, pero el baile de Fortnite es así Pero yo quiero que no sea fácil ¿Cómo es? Me muestra Beldo No pudiste El payaso tallarín no pudo Bueno, yo tengo un reto para él Los reto de payaso son muy fáciles Hacete el reto, a ver si podés A ver Malísimo, horrible, malísimo Ven con helado total Chicos, ustedes comenten obviamente Si este payaso hay que creerlo Porque ven, ven, ven Si yo baile mejor que él Si bailo mejor, obviamente bailaste mejor que él Pero este payaso está ocultando algo O sea, no le creo de mucho ¿Qué vas a hacer? La reto de la información ¿Qué? Riendo ¿Qué te pasa? ¿Por qué me ríes? Tú nos tienes que dar información A darle y vamos a llevarlo al cuarto Vamos a llevarlo al cuarto Muy bien, muy bien Diego Eso es como tiene que ser Y ahora payaso nos tienes que decir Más información sobre todo lo que nos está pasando Porque obviamente con el Team Carlitos tenemos mucho miedo Ey, calma Tenemos mucho miedo porque Obviamente estamos pasando mal todos los días Y no puede pasar eso Quiero saber el otro payaso ¿Alcohol? ¿Alcohol? Sí, eso fue ser una prueba que no puedo llegar a hacer Ahí está, muy bien ¿Sabes qué? Tienes que hablar ahora ¿Qué quiere el otro payaso de nosotros? O sea, ya Que nos dejen en paz, por favor Tienes que tener cuidado ¿Por qué? Porque es un ente muy maligno Ente muy maligno ¿Qué pasó? El jefe supremo Está brincando con los pasos internacionales Para venir a atacarse No, no, no Tienes que entregar tu canal No, eso jamás Todo el Team Carlitos no quiere que entreguen mi canal Porque ellos quieren que yo siga subiendo videos diarios Y todos los días Decirle a tu jefe que eso no va a pasar No va a pasar Y ¿sabes qué? Nos vamos Pará ¿Qué? ¿Nos estás escuchando? ¿Nos están escuchando? ¿Nos están escuchando los botones? Pueden tener micrófono Payaso Pueden tener micrófono, chicos ¡No te vamos a dar el canal! ¿Por qué no le vamos a entregar el canal? Y tú tienes que decirle a tu jefe Que con el Team Carlitos no se mete ¿Ok? ¿Y saben qué? Vengan, chicos Vengan para acá ¿Saben qué? Vamos a pensar Yo creo que Venga Ya te quito ahí Venga Tengo el cuchillo ¡Acostado! Chicos, vengan Yo creo que hay que seguir Encerrarnos por más horas O sea, 48 horas O no sé 24 No, no, no 70 ¡Ay, yo no! ¡Váganlo, váganlo! ¡Váganlo! 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 ¡Váganlo, Laios! ¡Váganlo! 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 ¿Cómo te quieres escapar, payaso? Ahora estás acá Estás en cuarentena Vamos a ver ¿Saben qué? Ya me cansé Sube Vamos a ver, payaso Ahora vas a ver, Diego Muy bien Eres preso Eres bueno ¿Saben qué? Ahora sí En este momento En este momento voy a revelar la identidad del payaso Y quiero que tengas un gran delenco Vamos, Carlitos, eh En este momento vamos a revelar y vas a decirle a tu payaso que un carrito no se mete Y que este es el inicio Vamos a ver 3, 2, 1 JL JL, Wi-Fi JL Espera, 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 no estoy entendiendo nada, ven ¿Estás bien? Ven, venga, venga JL ¿Estás sin ti? JL ¿Cómo? ¡Carlitos, ven! ¡Hola! ¡Carlitos! ¡Eh, JL!